Hoy es jueves 16 de abril y desde la rectoría, en cabeza del Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera y de Radio OETH, te decimos que la fórmula de la felicidad son todas esas cosas invisibles a los ojos que al mezclar se llenan el alma. Te deseamos el mejor día, mucho ánimo, mucho optimismo, encomendándonos al gran arquitecto del universo. Lo mejor de lo mejor, somos Nonplusultra. ¡Feliz jueves!